Hola a todos, lo que voy a hacer en este tutorial es mostrarles cómo se realiza la entrega de los trabajos prácticos para que ustedes lo puedan realizar desde acá y así centralizamos un solo espacio para la entrega de los trabajos y nos llegaremos por otros medios también. Así que hasta el momento Aldana ha entregado por correo y bueno, justamente para orientar a todos los compañeros, vamos con la forma de hacer la entrega de tarea. Acá estamos en el modo estudiante, así que es exactamente lo que ustedes van a ver. Ustedes tienen que completar esta tarea, fíjense que acá están las condiciones, la consigna, darle el apunte, realizar el esquema gráfico tipo mapa o red conceptual, con las palabras claves, contestar en hasta 60 líneas, no menos de 45, la pregunta que es un medio de comunicación. Esto era justamente para que no confundan los más media, siglo XIX y siglo XX con los nuevos medios de comunicación, los nuevos medios sociales, digamos que también están incluidos en los medios de comunicación, pero que no son los únicos. Si van muy por el tema de Wikipedia, pueden llegar a confundirse, por eso la aclaración. Así que les quiero decir con esto que no solamente vayan a Wikipedia, busquen distintas fuentes, aparte de lo que dice el apunte. Bueno, es tan simple como este el tema de la entrega. Fíjense que acá está el tema de estado de entrega, no entregado, estado de calificación sin calificar, fecha de entrega, jueves 8 de abril, hasta las 19 horas, quedan 2 días y 21 horas, ¿sí? No hay modificaciones. Si yo me voy a mi modo normal, donde yo puedo ver cómo se califican las entregas, participante 17, enviado 0, pendiente por calificar, obviamente SEO, porque no llego nada, fecha de entrega, lo mismo que tiempo al estante. Si yo voy acá, ya en modo profesor, ven que está en modo profesor, tengo para realizar, ¿sí? Acá me figura sin entrega, yo podría, digamos, cuando ustedes suban la tarea, encontrarme con las entregas por aquí y yo poder hacer comentarios, modificaciones y demás y hacer una devolución, pero para eso necesito que estén los trabajos entregados. Así que, bueno, les voy pidiendo que, por favor, quedan 2 días, 20 horas, poco menos de 3 días, que, por favor, vayan actualizando el tema de la tarea y también vayan entrando para ver las notificaciones, ¿sí? Vuelvo al modo estudiante a la herramienta ¿Se dieron cuenta dónde estaba, no? Para que sepan encontrarla Está acá en primer cuatrimestre, en esta, ¿sí? Acá está, que es un medio de comunicación que acá está diciendo que el apunte número 2 está en recursero, ustedes ya también lo vieron pero pueden entrar por acá pueden entrar por acá van a entrar por acá recursero acá está el apunte supongo que ya todos lo leyeron el apunte se puede descargar si pinchan acá yo no lo voy a hacer para no titurar más la máquina de cosas, pero pueden descargar el apunte acá pueden imprimirlo inclusive y con el apunte y otras fuentes van a contestar la consigna y como dijimos es que es un medio de comunicación como les pide no menos de 45 líneas no quiere decir que van a poner algo que no diga absolutamente nada sino que tienen que dar una respuesta relativamente fundamentada después de realizar los pasos de leer el apunte realizar ese esquema gráfico tipo papá conceptual con las palabras claves y recién ahí escribir el texto entre 45 y 60 líneas venido a la entrega ¿cómo realizan la entrega? ustedes suben acá suben acá suben acá seleccionan el archivo cualquier archivo ya está para subir yo pongo subir archivo lo subiría no lo voy a hacer pero ya vean la forma digamos en que se hace más simple todavía tienen cualquier archivo se arrastra ahí si lo soltaría yo ahora queda ahí no lo voy a hacer guardan cambios y tiene que decir que la tarea fue entregada hay una confirmación y de ese modo a mí me llega ¿si? guardan cambios a mí me llega digamos la tarea que ustedes enviaron ¿si? es simplemente eso por ahora espero digamos que dentro de poquito empiecen a llegar los trabajos prácticos porque ya alargamos con otros apuntes el jueves ya va a tener un segundo apunte de lo que es el observatorio de comunicación ¿si? y el jueves tenemos la jueves 8 tenemos la comunicación sincrónica la videollamada yo voy a estar publicando un día antes la videollamada ¿si? para que bueno tengamos esa reunión que no puedo hacerla otra vez nos estamos viendo entonces en ese momento y espero por acá los trabajos prácticos eso es todo amigos